Hola a todos, fíjense que hoy es una fecha de esas donde uno puede sacar a relucir datos curiosos de la historia. En esta ocasión, pues es 23 de abril, se celebra el Día del Ivo, se celebra el Día del Idioma Inglés y el Día del Idioma Español. Y pues resulta que esto en gran parte puede deberse a una discrepancia en la anotación de fechas y temas calendarios. A ver, empecemos, ¿por qué se celebra el Día del Idioma Inglés? Pues porque se conmemora el deceso de William Shakespeare, probablemente el escritor de habla inglesa más conocido en las enseñanzas de literatura universal en el mundo occidental y, por otro lado, también se conmemora la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra. El escritor de habla hispana probablemente más mencionado en la enseñanza de literatura universal cuando se habla de escritores españoles, nuevamente, en el mundo occidental, no sé cómo a quiénes enseñen, ahora sí que en Asia y África, por ejemplo, pero aquí sucede así. Entonces, pues, estos personajes fueron contemporáneos y se conmemora su fallecimiento en día 23 de abril. Y lo más acá, como les digo, eran contemporáneos, suele contarse la historia de que ambos fallecieron curiosamente en el mismo año, el mismo día, 23 de abril de 1616. Sin embargo, hay un detalle que, como que a la gente se le olvida mencionar o tal vez no vende. Resulta que probablemente no fue cierto. ¿Y por qué? Primero, porque usaban calendarios distintos nuestros amigos británicos y nuestros amigos españoles, los ibéricos. Resulta que ya para ese entonces, pues, había ciertas separaciones, ¿no? Y en España, pues, se hacía más caso al Papa que en Inglaterra y el Papa Gregorio XIII, un día se le ocurrió decir, ¿saben qué? El calendario que tenemos está mal. Usemos otro. Usamos el calendario juliano que puso Julio César. Entonces, ahora usamos el Gregoriano, si a la fecha se sigue usando. España ya se usaba el Gregoriano y, en efecto, pues coincidiría el día 23 de abril. Sin embargo, también hay datos que comentan que probablemente el fallecimiento de Miguel de Cervantes fue en 22 y se asentó el 23 porque ese día fue su sepultura. En el caso de Shakespeare, como ellos usaban otro calendario, había un desfase y estaba adelantado por 10 días. Entonces, lo más probable es que el fallecimiento de Shakespeare haya sido en 3 de mayo. Entonces, pues, no vende tanto a decir. O sea, porque yo la primera vez que escuché el dato del fallecimiento y ese mismo día, al otro lado del canal de La Mancha, fallecía también William Shakespeare. Así lo decían las historias porque eran muy poéticos. Así vende. Por estas simples coincidencias y estos desfases calendarios, pues resulta que conmemoramos dos idiomas y la literatura. Ustedes cuéntenme algún otro dato curioso de la historia que pudiéramos hablar de temas de historia, literatura y tal vez el calendario. Gracias. Gracias.